vale perfecto pues empezamos con el tema del paz de hash vale directamente con el ps aus agua no pues eso funciona de puta madre tengo que probarlo un día a ver bueno volvemos 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 y vamos a la acción cámara la buena cámara y vamos a ver en el real time lo pillas un locurón 0x no puedes poner a los james en las histories que sabes que entre o lo siento tío es que eso es la clave no james es la bomba es muy chile y no lo pongo aquí porque me salta el copy porque si no me quedo sin comer como si como si cobrase algo de aquí bueno 0x cabe qué tal cómo estás hace tiempo que no que no te veo a ver si cuadramos un día ojo y encima se suscribió sí señor te debo un café a una cervecita a lo que quieran a ver si cuadramos no sé cuándo y así cuadro con sábita también tío que hace bastante tiempo que no lo veo en persona perfecto pero bueno lo dicho que gracias por esa subtil se agradece un montón a ver si consigo comer este mes nada de eso para adelante o sea primero primero se suscribió y después sigue eso eso dice mucho dice mucho a tu favor se agradece se agradece pues nada vamos a donde lo teníamos vale estábamos utilizando para eso crack map y el gran mar vamos a buscarlo por aquí vale vamos a ver qué hay por qué bueno lo típico no esta herramienta es la suavecita para el sprint creo que ya me lo pasé pero bueno por aquí debería estar el pastas natal de forma y sin credencia el crama pexec bruto por sin turrón a módulos y un modelo de opción data base work space protocol debe pasen de hash vale perfecto podemos ponerle el mlm hash y nt hash o el nt hash directamente bueno vamos a probar sobran a ver si paseas vamos a ver vamos a ver lo principal como ya he dicho otras veces es que aquí lo que importa es la detección vale para ver atacar bien pues vean a sabitar o a shelter o un pentester o a quien sea vale nada tenemos nuestro crack map xec y aquí tenemos ya las cosas que hemos estado haciendo teníamos aquí una extracción de haces del usuario peyoda que es como administrador de hecho habíamos creado ya una regla de un indicador de compromiso y vamos a intentar pues pillar el hash del usuario administrador no supongo que será este y con esto nos valdrá vamos a probar y si no pues probamos también con el bello da que también es usuario administrador de mientras intentar detectar alguna reversión más en memoria quiere decir me fumo mucho igual lo combino con los de suricata y el comando ss para ver la conexión del pib y así matarlo los tipos pinta bien y tengo que meterme en memoria un día de estos o sea a ver exactamente cómo buscar cosas a ciencia cierta porque vale le puedes estirar un mini casi y te pilla un montón de cosas de memoria y un montón de volatil y demás cosas pero me gustaría investigar más en profundidades pero pinta bien pinta bien vale yo lo que voy a hacer aquí va a a ser básicamente crack map exec y aquí directamente menos administra no sé si con administrador lo pillara y menos h directamente el hash para acceder y perfecto increíble lo escribí mal porque soy así de perfecto administrador se viene o no se viene vale pone perfecto vale perfecto al ser me vale pregunta esto no me debería dar una excel hoy yo estoy tan tonto de que hace hace mucho tiempo que no utilizo él el drama px si no o simplemente me lo pruebas y ya después tengo ya que buscarme la vida con otro comandito enseña de nuevo a ver lo único que hice aquí fue el comandito este que no recuerdo si había que meterle algo más puede ser que había que meterle algo más sí 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 eso sólo lo comprueba sí 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 más dejas eso te testea luego ayuda para meterse él creo que estaba al final de una de las páginas que mostraste con el 0x puede ejecutar un comando sí con el 0x puede ejecutar un comando efectivamente y bueno podríamos meterle ya que estamos probando movido test uno con el report y lejos en plan metas por si era el no sé qué inyect estaba por aquí lo vi antes lo vi antes pero dónde era aquí puede ser lo vi donde lo vi aquí le puedes meter un metasploit creo que era red full api este no aquí se meter prete le metía es el m met inyect y le ponía el lejos en el report y el lejos si no puedo usar impact es ex ex o con un evil win rm o con el paquete pero creo que era pues si voy a utilizar eso el evil win rm es el que estoy utilizando ahora en la auditoría pero a ver por el cual podemos pillar en sí el evil win rm lo veo bastante fresco puede ser pero el evil win rm me da una power shell si mal no recuerdo en paquete p6 vamos a mentir al de la in paquete p6 a caber aquí aquí perdón aquí creo que también tenemos un cd ser para qué ser para qué no puedo cambiarme en esa ruta no con lo que no le gusta si el psx el impacto en sí una propia herramienta no da salida por lo que veo más h quizá vale vamos a ver cómo funcionaba esto y para qué tal vale que han hashes y un hashes es un h pero si tarda en el problema que tarde y volver a los basics vale volver a acordarse cómo funcionaba esto administrador y dejan example vale y después punto barra administrador vale vamos a intentar tirar de esto a ver o sea poníamos aquí me rayo con esta consola para que sean hashes tenemos aquí el hash creo que era directamente así las no y después el usuario que vamos a poner solo directamente no sé si el punto barra será necesario porque no vamos a autenticar a nivel local creo y después la y tal entonces las comillas y la ip que la poco así entonces i vale perfecto se puede pasar links creo que no creo que no se pueden pasar links de todas formas pero bueno tampoco tampoco pasa nada vale tenemos consola perfecto increíble apoteósico vale a comer así se puede pero al de 15 esa página está muy cremos a ver ataque directo y si aquí tiene un montón de herramientas de dumpeo para jugar es práctico perfecto a ver para estejas en parte dejas pues tienes metas play crema pxec y un paquete suite de vitos rdp perfecto y dos rdp a memica se está interesante es perfecto gracias por por el link 0x y tenerlo por aquí vale perfecto nada cerramos esto nos interesa lo más dejar por aquí abierto porque lo que nos interesa es empezar a ver el windows server vale vamos a investigar a ver cuál es la sucedura cuál es lo que está suceder qué es lo que está sucediendo aquí m el bieber vale donde está el verdadero problema de aquí vale verdadero problema son varios el problema es saber identificar o saber diferenciar un login correcto de un usuario del mismo usuario hecho con paz de hash vale entonces tenemos que encontrar a ver si tenemos suerte tenemos que encontrar si hay algo dice si hay alguna diferencia entre un login que hace una persona en su puesto de trabajo y un login de un patehash entonces con el usuario administrador no lo voy a probar lo voy a probar con el usuario de yoda el baby baby yoda baby ya yo tendría que haberle puesto baby ya yo tío siempre se me ocurren las mejores cosas después nada vamos a pillar a través de las que paso de darle scroll a para arriba y a tope y metemos el de yoda y pillamos su hash intentamos hacer un pas de hash ahora porque utilizó billoda porque vamos a ir iniciando la máquina de windows 10 que la tenemos unida al dominio y sobre esa nos vamos a loguear nosotros con el usuario pay yoda vale para diferenciar un login normal de una de un usuario con un usuario con un patehash vale así que vamos a ello y yo no sé si me va a reventar la máquina porque voy a tener cuatro máquinas corriendo a la vez y encima las cuatro máquinas no precisamente con dos gigas de ram cada una sino que hay bastante rollo y ahora mismo esto está montado ya aquí está el usuario de yoda que se autentica con el dominio y ahora mismo se está gestionando aquí 20 días de ram que yo creo que sí que no hay problema y la cpu pues está así al 60 por ciento 50 por ciento bueno si yo creo que no hay problema bueno minimizamos esto y vamos a intentar forzar aquí el rollo o te estoy escribiendo donde no era casi la vale vale estábamos aquí en el paquete aquí ponemos el usuario de yoda y restablecemos este hash por el otro cambiamos por este me tengo que pirar después si me da tiempo dentro venga entonces retro nos vemos tío ya de veras el directo después a ver si damos con ello vale venga el saludito damos aquí enter podemos hacer para dejar efectivamente pues nada seamos aquí un somos autor y te existe por algún motivo que desconozco a ver por qué somos aquí porque es el usuario de yoda que está está en el grupo de administrador y por algún motivo pues no sé pío el contexto ahí de algo extraño pero bueno que eso no nos interesa o si nos interesa ya veremos vamos a ver qué nos encontramos vale esto es improvisado total entonces vamos a venir aquí puede ser por el hash en sí por el hash es que el hash que cogí fue el del propio usuario de yoda bueno aunque por aquí también hay otros de yoda que esto ya es h max a 1 esto es m de 5 no lo sé pero bueno vamos a ver porque me imagino que el primer login lo deberá coger como si se admite en tu opinión pero yo que se inicia sesión con el usuario de yoda no con no con autor y te hiciste pero bueno quién sabe no junos vamos a ver qué nos encontramos vale pillamos por aquí no sé si esto llegó a funcionar por tanto vamos a ver si esto está aplicando bien qué es lo que tenemos aquí 404 del login vale perfecto vamos a filtrar el log por 4624 porque es un inicio de sesión con éxito no nos interesa nos interesa lo que lo que cualquier otro idea hasta ahora y vamos a ver de hecho aquí donde lo vamos a ver va a ser un coñazo tremendo poder ver algo vale pero bueno vamos a intentar ver a ver si al menos podemos ver el usuario de yoda por aquí de este tipo 5 vale pero no nos interesa porque el usuario es usuario sistema el hashtag admin y bellota es el mismo ojo si cuidado con eso sobre la contraseña no es la misma fuera de coña pero no es el mismo no ve yo da de 64 efe y esos 65 de 7 la primera parte lo que es el nt más como era esto el nt no se me fue ya como era el nombre de esto bueno da igual ya la primera parte de las que ya se ha olvidado cuál era es el lm hash si es el mismo pero lo que cambia es el nt hash vale entonces seguimos aquí en el windows este y vamos a refrescar porque a lo mejor no ha llegado bueno esto existen a ver si lo podemos ver aquí más fácil para aquí tenemos el target username este es el que tenemos que mirar que cambie de ese company de ese company system de ese company de ese company bellota cuidado 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 porque aquí tenemos que la ip es la del atacante la del cali y el usuario y aquí tenemos el primer los con el que trabajarlo vale aquí vemos otro otro log distinto porque sé que es otro log porque cambian los targets lo con ides los ides de login y como ya hemos comprobado ciertas herramientas bueno ciertas herramientas ciertas funciones del crack map ex y de la mayoría en verdad que se dedican a hacer cosas en dominio y demás siempre se autentican primero entonces siempre vamos a ver que en la misma sesión tanto la ejecución del módulo que sea que lo hemos detectado como el 4 6 2 4 del login con éxito siempre van a respetar el mismo logon ides sólo vimos en la extracción de exam y la extracción del nds de los directos anteriores entonces aquí vemos tres sesiones distintas para el usuario bellota y seguramente hay más en este caso hay cuatro entonces estas supuestamente tendrán los mismos campos supuestamente me refiero a estos campos de aquí estos aquí random aquí todos estos números serán los mismos variando un par de ellos pero lo que yo quiero ver es exactamente si yo me logueo ahora de forma interactiva aquí en la cuenta de bellota si los datos son distintos a estos obviamente hay algunos que cambiarán sí o sí como por ejemplo el target logon si se cambiará pero a lo mejor el logon process name cambia la authentication para que cambia el lm para que cambia la longitud de la clave cambia el proceso y de cambia el impersonation level cambia entonces tenemos que ver exactamente cuál de esos es el que cambia para en nuestra organización porque esto puede ser distinto en otra poder detectar un par dejas a lo mejor en nuestra organización tenemos una mezcla totalmente infumable de distintos tipos de login distintos tipos de login y a lo mejor nosotros establecemos que nuestro yo sé de paz dejas es que el para que el lm package name sea este y además que sea el logon process name sea este y que la longitud de clave sea esta nosotros nos quedamos así todos crema pero resulta que hay uno windows 7 en la subred de no sé qué movida que cada vez que se loguean alguien estando en físico pues nos genera un falso positivo porque curiosamente también representa la misma información y no es un path de hash entonces por eso te digo que hay que tenerlo mucho en cuenta y filtrar falsos positivos para que no nos despierte un sábado a las siete de la mañana y que es y que sea un falso positivo no 0x efectivamente lo podemos perder del kibana eso es lo que vamos a hacer ahora porque aquí es una una fumada tremenda sabe coger este campo compararlo con otro de otro log y es imposible así que vamos a meterle más leña al fuego y vamos a abrir nuestra máquina de thread hunting y ahí es donde estableceremos todas las columnas de todos los valores que nos interesa y pues ahí empezaremos a generar el indicador de compromiso hombre es el dread que tal joder ya llevas tiempo en directo es porque desde las desde las cuatro horas tuyas que me pase yo por ella saludar hasta ahora no qué tal bienvenidos a las 26 personas que vienen con el centre aquí vemos todo lo contrario hacemos blue team en concreto red team red y perdón purple team y 3 hunting así que bueno ahora mismo estábamos probando un pase de hash y vamos a intentar detectarlo qué tal sea 16 jorge m hd hacía tiempo que no le pedía por aquí efectivamente gafu chija también saluditos a todos hombre templar bye también hacía tiempo no nos veíamos por culpa de data seca son las máquinas poco amigables eso es bueno tío eso bueno porque de esas son las que más se aprende también supongo y gracias también a max thor y felipe gordillo por esos seguidos ahí de última hora gracias gracias espero que les interese el 3 de hunting porque aquí le estamos metiendo a tope nada por poner por ponerles un poco en resumen vale tenemos un servidor de windows server donde estamos haciendo los ataques tenemos un windows 10 unido al dominio del windows server tenemos una máquina de cali donde estamos haciendo los ataques y tenemos un ubuntu server que es donde estamos montada pues nuestra suite de 3 de hunting así que ahí estamos dándole caña al pastejas ya lo hemos conseguido me refiero yo repito lo mismo vale para que no para no estar para no entrar en falsas expectativas y nada si quieren atacar este no es el canal este no es el canal indicado vale porque yo me centro en defensa y de lo que sé de atacar pues hay cosas que sé mucho y cosas que sé poco así que si pretendes atacar te recomiendo otros streams como por ejemplo de sheldr y muchos más vale pero aquí venimos a defender y también gracias a x no px 90 muchas gracias así que nada lo que estaba comentando que teníamos por aquí en la máquina de cali donde está por aquí y ya hemos hecho un pastejas por aquí simplemente porque es lo que queremos detectar ahora y nada hemos hecho jugar más y vemos que somos autority system y todo el rollo vale entonces qué es lo que vamos a hacer ahora pues íbamos a empezar a detectar cositas en el windows server para eso solamente necesitamos la auditoría de los login de eventos 14624 que se lo podíamos activar aquí ponemos al editor de política local vamos a ver si carga y en local policies audit policy solamente necesitamos que están desactivadas pero bueno no sé si las avanzadas están activas quien sabe vale los logos están activados que es lo que estamos mirando vale o sea si nosotros activamos el sexes and failure y aquí esto todo generaríamos por el sex es un evento 4624 y por el falbre un 4625 lo dejamos así porque no necesitamos más como ves como vemos aquí tenemos un pequeño evento donde el usuario pay yoda que es el que estamos haciendo para dejar pues se ha logueado con éxito porque recordemos que un pack de hash aparte de devolvernos una reversión tiene que autenticarse primero en el equipo para eso precisamente le mandamos pues las credenciales no en este caso estamos utilizando el hash para hacer para dejar pero tendría que autenticar se tiene que autenticar entonces como nosotros aquí no tenemos capacidad para poder comparar campos porque nos explota parte del hemisferio derecho para eso tenemos la máquina de 3d hunting que corre un lk un elasticell lockstash y kibana que si no lo conocen pues les dejo también por aquí el canal de youtube donde están todos los vídeos de los directos que hemos subido y hay aproximadamente unas 70 horas de contenido desde el principio de los tiempos de la informática del 3d hunting hasta el día de hoy así que nada volvemos aquí al discover y tenemos que seleccionar el evento de el origen de eventos de win log beat porque es un cliente que hemos instalado dentro del windows server también se ve en el vídeo y eso nos permite enviar los eventos a la máquina de 3d hunting que es el ubuntu server y accedemos aquí mediante la ip y está igual y tenemos aquí los comanditos whatsapp que del cafetero como estamos viniste de de cómo se llama de empate no de empate terminó el streaming de centre de viniste para ganar pues qué tal cómo cómo te va yo a tope ya ya estoy recuperado del lunes y a tope de de con la copia de hecho estaba viendo a shell tuve es que el mío sin llega lejos ya leo que si te tengo agregado como amigos pues te veo que estás viendo estás viendo a alguien es como lo mítico del messenger que cuando escuchamos una canción te ponía te ponía te ponía por debajo no sé quién está escuchando no sé qué en canción lo que pasa que había veces que la gente se la jugaba porque el el ares aquí se acuerda del del ares el ares el precursor del emule no pues el ares tenía una opción que te permitía mostrar lo que lo que estabas escuchando y claro te te mostraba cualquier cosa que estabas viendo por tanto si con ares descargaba vídeo y en el reproductor del ares estaba viendo un vídeo no voy a decir qué tipo de vídeo se te veía en el messenger de abajo en la línea de abajo del mes y te sorprendería saber la de gente que que descargaba vídeo en el ares y que no eran precisamente películas pero bueno ahí está él ahí está el detalle había uno que estaba intentando ver la película de triple x pero me da a mí que la de vin diesel no era era la de su compañero el de bracer no ya está ya está seguimos seguimos vale voy a cambiar de voy a cambiar de cómo se llama de de esta mierda eso me pongo por aquí por este lado bueno para el pal de allá para que puedan ver esta parte del de los locos bueno he tirado una largo de 30 metros y y llamó a electricista hostia estaba el rack entero sin luz hostia pues vaya putada pero bueno si ya lo ya lo solucionaste de puta madre cosas cosas que pues cosas que pasan a lo mejor no sé exactamente la edad de los que están aquí escuchando a lo mejor no saben ni lo que es el el ares quién sabe aunque la mayoría de los que estamos aquí seguramente sí pero bueno nada tenemos aquí los eventos del windows server de los últimos 15 minutos como bien vemos aquí arriba y nada vamos a filtrar por 24 624 ponemos aquí y aquí ponemos 46 24 el área que soy más de mule yo era más de mule tío hasta que para descargar una canción se pegaba dos horas dos horas ojalá dos días y el ares iba vamos al al fuego de rápido y de use net también se bajaban cositas también estaba el casa el casa light pero si es verdad que yo solamente pasé por el emule, casa y ares y el donkey también es verdad nunca lo utilicé mucho pero en el ciber a donde iba casualmente también lo tenía y también me acordé de la mítica también cuando era más pequeño de ir al ciber y de coger todos los accesos directos de todos los juegos y meterlos en un en un cd quemarlo ahí con el con el nero y llevarlo a mi casa y solo tener los accesos directos me cago en la puta cuando no tienes ni puta idea suele pasar pero bueno vaya gitán sí sí porque encima me robé me robé los los accesos directos ni juego ni ni mierda pero bueno tampoco te creas que el que el ¿cómo se llama? que el dueño del ciber en su momento tenía los juegos originales con licencia ¿sabes? o sea ¿no? ese hombre estaba dentro de la matriz cuando yo era pequeño ¿ya? yo me metía en el access del ciber control y me ponía saldo coño pero tú eras ya vamos tú ya eras ciber ya desde la época a mí es que esa época ya me cogió más jovencilla la época del ciber ya después más tarde cuando ya sabía un poco más en lo que estaba trasteando ya el ciber que tenía cercano pues murió y ya no podía ya no podía hacer más pero bueno de cositas de esas de espera voy a poner la música que siempre se para aquí vale perdón de cositas así de listo como en el access del ciber control y ponerse saldo lo que yo hacía era en las clases de informática del instituto tenían el típico ¿cómo se llama? el típico el típico programa de que te veía los escritorios de la gente y así sabían si te estaban prestando atención o estaban en las frikipedias ¿sabes? y yo me metía y y desconectaba mi sesión y así no sabían lo que estaba haciendo yo que era curioso pero bueno no sé si era UNS ahora mismo no me acuerdo creo que era un programa distinto que solamente te mostraba no podrías interactuar ni nada pero vamos que que sin problema yo en la biblioteca he matado al Tim Bieber también es otra opción en la biblioteca en la biblioteca de donde vivía yo mira todo eso ha prescrito ya pero no voy a contar nada no voy a contar nada vale ¿dónde nos habíamos quedado? que me rayo el 0x no es nadie no es nadie al aparato yo tiraba túneles SSH para hacer guararías en la UNE bueno entonces eso ya está prescrito así que no pasa nada arroba policía aquí no alguna vez por falta de tiempo vale pues estábamos por aquí vale ya tenemos 4624 y vamos a localizar vamos a el target vale vamos a coger primero un evento que no tenga nada o sea que no sabemos de qué es primero que nada un evento cualquiera y vamos a coger las cosas que nos interese por ejemplo nos interesa el nombre del account name el target username a ver winlog computer name no me interesa el authentication package si me interesa elevated token pues también me interesa impressionation level también me interesa el IP address pues también el puerto me da igual el key lane pues también el LM package name también el logon GUID no este no el logon process name sí el logon type también el process ID pues yo que sé pues también no no el process name perdón ahora lo quitamos el process ID restricted landing submit no sé cuántos subjet username subjet 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 logon ID si me interesa el target username también y el virtual account pues yo nunca lo he utilizado pero bueno también quién sabe vale tenemos columnas como panes aquí vale tenemos columnas como panes demasiadas columnas incluso vale tenemos columnas equipa para un tren bueno el process name el process ID lo vamos a quitar bueno ya está con esto no vale entonces voy simplemente a rodar el nombre vamos a ordenar esto un poco el site del username lo vamos a intentar poner al principio de la lista el target ID también esto es un coñazo pero bueno es lo que hay joder que mire que hay cosas bueno a medida que los vayamos agregando los vamos quitando cuando vemos esto es el principio ya después cuando veamos que hay datos que no se rellenan pues los quitamos de la visualización y ya está pero bueno mejor así que no estar peleando con los ID de eventos de Windows vale entonces nada quitamos esto quitamos esto nos quedan un par de ellas más todavía fuera fuera bueno da igual así mismo entonces vamos a volver a replicar el base de hash lo volvemos a replicar vale y además hacemos un PS PS no perdón un deal mismo da igual cerramos y fuera entonces vamos a loggear otra vez y de esperamos vale aquí ya aparecen cositas vemos que hay cuatro logins de peyoda vale entonces yo creo que el target username siempre será peyoda da igual que nos hagamos en un pass de hash o que nos autentiquemos de esta forma vale entonces aparentemente aquí ya tenemos estos cuatro eventos con los que vamos a poder comparar como vemos aquí tenemos que esto es ntlm que esto es un número que ahora mismo no sabemos lo que es porque no se traduce el texto sino se traduce en números tenemos la ip que es la 118 que es la del atacante tenemos el target logon id la longitud de la clave el ntlm v2 ntlm ssp y un par de cosas más vale el process name parece que no aparece nada y la longitud de clave pues en otros parece cero y no sé que no sé cuánto vale entonces vamos a refrescar aquí por si acaso que seguramente saldrán id de evento aquí que no nos interesen vale apareció un kerberos aquí que no nos interesa ahora lo miramos entonces vamos a loguearnos aquí que es supuestamente un login de cualquier usuario que se logue hace en su puesto de trabajo supongamos y vamos a ver que esto era password1 supuestamente si no si no hay veces que se queda así pensando tú piensas que la contraseña te fue bien y te fue un carajo vamos a ver si entra vale pues parece ser que si lo veo vale pues logueo y vamos a ver y vamos a ver qué noticia aquí el evento el evento del kibana y vamos a ver si hay otros login de bello da por aquí habrá tardado en llegar si no si no vale pues no llega nada que pase aquí porque se está logueando con este usuario que usuario es este a ver de yoda no y esto se debería estar logueando en el controlador de dominio digo yo porque para eso se están recogiendo los eventos ahí que raro vamos a ver bueno espera a ver cuál es la ip del del windows es este la 117 debería haber un evento aquí que la ip sea la 117 que no me estés odiando eh what pues que raro tío hombre taster pc que tal gracias por esa suba ahí de nivel 1 tío se agradece se agradece mucho me alegro de que de que hayas dado el paso de suscribirte espero que te esté gustando el contenido y que te lo pases bien dentro de lo que cabe vale muchas 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 gracias estamos aquí intentando pillar un login que supuestamente debería loguearse pero sin problema además pero bueno muchas gracias a ti maestro coño me vas a me vas a hacer enrojecer y gracias por lo de maestro también vale vamos a intentar loguear aquí en el equipo para jugar incorrecta porque la cambiamos al otro día vale y a ver por qué no está apareciendo aquí un login que debería estar apareciendo administrador 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 pues sí que es raro porque este login porque como es un controlador de dominio pues login que aparezca en este en este o sea si yo me logueo a un usuario que está añadido a un dominio debería ser aprobado por el controlador de dominio y debería generar un evento en el controlador de dominio pero bueno vamos pues no sé vamos a vamos 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 al local security policy y vamos a activar todas las políticas de logon events por si acaso también por si acaso quién sabe who knows vamos a activar todas estas vale y el paste hash lo tenemos por tanto no me voy a estar repitiendo y vamos a salir de esta sesión vamos a salir de esta sesión y vamos a volver a lograr baby yoda así sin problema sabe es bueno es perder de user login to sabicor vale perfecto password supuestamente lo vea aquí veo que hay un problema con la red no internet porque está en adaptador puente ethernet espérate porque no fue que cambió el control de la ip del control de dominio no cuál fue la que cambió si no cambió el otro día joder vale espera un momentito entonces no está pudiendo autenticarse 9216868111 y esta 68111 propiedades bueno me va a pedir ahora esto o coño sabicor claro y ahora esto no me va a poder validar ni de coño o si vamos a ver corre no vale y a user por no pues no le gusta vale vamos a cerrar la sesión sin auto es que esto es lo que digo tío que como me cambia la ip me voy a la mierda así que no sé hasta qué punto que este es el usuario local y esto tampoco va a validar ah pues sí eso sí que no me lo esperaba nada que ahora podemos cambiar aquí voy con retraso voy a ver los capítulos anteriores para llevarlo al día buena tarde gente grande me alegro de que de que los quieras ver si tienes alguna duda ya sabes lo comentas por el por el chat y te puedo echar un cable vale qué tal qué tal como estamos vamos a cambiar aquí la dirección ip del rollo porque está la 117 ya la 111 y el tns porque está este debería ser la 11 también quién sabe estás con el sandbox de windows 10 virgen santa con el sandbox de windows 10 ah sí 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 porque pasaba de estar ahora craqueando no sé cuántas movidas y poniendo una clave no sé qué no sé cuánto dns de calidad sí lo que pasa es que este equipo está unido al dominio y estoy poniendo los mismos del de la red pero vamos que bienvenido al windows microsoft impresionante no sé para qué habría esto tampoco hay dns pero tengo es 68.11 tampoco tengo aquí al rollo te comento llevo media tarde intentando toponer en internet en las ambas de windows 10 no tengo forma humana he hecho una creación puente como decía los manuales y no hay manera pero te refieres pero te refieres a aquí o sea la sandbox te refiere a la versión esta de windows que es de prueba supongo la interplay de evaluación esta se puede hacer reverses con awk apó mirame de la caña ah pues no sé exactamente a qué te refieres con eso con lo de la sandbox no sé vale por qué no me coge la conexión si supuestamente esto y todo el mundo se puede validar aquí con la ip tranquilito de chill sin problema además control punto exe eso no lo he visto en mi vida me entero ahora que se podía hacer esto la verdad 2 10 tiene una sandbox en tu máquina principal la tiene por defecto sin instalar nada a proponer no lo sabía que el uso para probar todo tipo de cosas antes me iba a internet dentro de ella pero estaré vmware 16 prime dejó de funcionar pues no tengo ni idea de por qué puede ser y si le pongo aquí esto y reinicio el equipo tío me petará una arteria como hasta ahora ahora esta puerta de s&p la 111 1868 111 máscara de subred 18.1 y y y y y y vamos a remisión sin problema aquí estamos para probar cosas apartando apartando el tema está muy bien si no la tienes configurada fácil y rápido en ella puedes instalar y probar todo tipo de malware sin que en teoría te afecte a la máquina principal si yo lo que tengo instalado es sandbox y el programa ese de sandbox que me imagino que será relativamente al mes bueno vamos a revisar esta mierda y aquí pues porque soy tan tonto de que le puse la misma dirección ip soy retrasado mental soy absolutamente tonto de que le asigné al windows la misma dirección ip que el controlador de dominio efectivamente 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 así soy era tu primerito día exacto bueno ya teníamos que esto lo tenía que hacerlo igualmente porque tener un controlador de dominio con ip dinámica es fumarte 4 porro pero bueno así que nada lo dejamos así y eso tenía que hacerlo antes antes o después ya de hecho me cambió la ip sin que yo me dice cuenta y me estaba jodiendo el miércoles el lunes perdón porque no estaba autenticando el par dejas para dejarse el programa pero bueno que sin problema ninguno aquí estamos para jugar e e e e e porque me acaban de enviar un mensaje ahora esta gente no tiene vida social lo que a llevar el que fue más tarde pues nada cuántos somos por aquí de los 40 que éramos pues nos quedamos en 21 como se nota que hay gente a la que no le interesa el blue team que se quedaron los 10 minutos para cumplir y después hicieron un punto bueno que es entendible que nada no les juzgo tampoco vale teníamos por aquí el rango sí perfecto ya tenemos aquí todo el rollo montado perfecto increíble vamos aquí al cali a ver si tira el rollo volvemos a repetir el paz de hash por si acaso starting service tal vale perfecto para dejarse funciona de una los blue teamers merecen más amor puede ser puede ser así es así es y eso logramos catalán perfecto bueno esto lo tenemos así tenemos la ip tenemos el rollo vamos a vamos a obtener esto por dhcp tengo una duda si le pide la tarjeta de internet es la cual es la puerta de lase predeterminada rada creo que esa dirección de ip creo que la da cuando hay un problema con el adaptador puede ser algo así o sea que es una ip simbólica que no es una ip real creo que entonces no te está funcionando el adaptador puente ni te está asignando una ip válida ni te está haciendo nada creo pues me da que es que no sé exactamente dónde radica el fallo pero me da que es eso que esa ip es como que algo no está funcionando bien y te da algo extraño creo bueno el hcp es este rollo tal vamos aquí ok vale ahora sí tenemos red perfecto de una sin problema y ahora vamos a reiniciar directamente la máquina está también ya veo por dónde van los tiros mil gracias de nada ahora sí que lo tenemos ya podríamos lograr supongo con el convivio da vale de hecho en nuestra visualización del del kibana vamos a dejar que solamente el usuario ojo le metí aquí un refresco a esto que se quedó refrescado se quedó vale este es el login local este es el login local si cada vez que aparece un símbolo del dólar no sé si se verá bien es el nombre de la máquina nombre de máquina así que nada voy a coger esto y le voy a ponerle que el nombre sea siempre pello para así poder verlo más fácil vale porque asumo y doy por hecho de que si me lo veo con él con el usuario bello ahora cuando reinicie la máquina pues me va a generar un jodido log con el usuario bello da porque que si no me voy al carajo vale entonces venimos aquí usuario de yoda autenticamos en el dominio como dice aquí contraseña password 1 y esto como ya tiene conexión con el dominio supongo ya podrá autenticar y me generará el ire de evento que yo necesito supongo a ver si lo tenemos si no tenemos aquí reflejamos ojo ahora sí se fijaron es como resolvemos aquí los problemas rápido pues mira aquí tenemos varias cosas vale aquí vemos que en nuestra organización nos fijamos que el elevated token sigue siendo el mismo por tanto no podemos filtrar por eso no podemos filtrar por impersonación level porque también son los mismos recordemos que estos que ponen aquí la ip 18 es el paz de hash y el 192 168 114 es el login real del usuario vale entonces nada fíjense que aquí estamos utilizando autenticaciones distintas uno está utilizando en ntlm porque es el hash estamos aplicando con el hash ntlm y aquí estamos utilizando querberos qué pasa que hay organizaciones que tampoco sé exactamente muy bien conviven con varios tipos de autenticación distintas entonces si nuestra organización hemos hecho el rollo de forma homogénea pues ya podemos ver que si se están autenticando con un ntlm pues posiblemente nos estén haciendo un paz de hash que no tiene por qué pero en este en esta organización que tenemos sí vale y además tenemos que nuestra clave es 128 y que el ntlm v2 también y todas las demás cosas vale de hecho habría que probar habría que probar ojo al dato y de hecho va a quedar de puta madre si funciona porque cuando nosotros hacemos aquí en en la máquina de nuestra máquina de cali hacíamos un texto extraíamos el nt ds el usuario se autentica directamente se autentica de esta forma pero no sé si cuenta con un paz de hash igualmente vale porque igualmente se va autenticar de hecho lo podemos ver si comparten los campos así que vamos a darle este ataque se ejecuta el ataque esto me va a generar por encima de esta línea de 14 de 114 que es la última que hemos generado de un login real se va a generar otro login por encima o varios tantos como como en este caso tantos como como necesite para poder sacar el nt ds edit aparecen varios y si se fijan coincide con lo mismo sigue siendo ntlm aunque no sea un paz de hash como tal sigue siendo la longitud de clave 128 ntlm v2 ntlm ccp de tipo 3 y todo igual y aquí se diferencia muchísimo de esto qué significa esto pues que si nuestra organización lo tenemos homogéneo y cada uno de los ids de eventos que se nos generan cuando hacemos un login correcto como este que es una persona que se loguea por la mañana cuando va a trabajar en su equipo unido al directorio activo pues estaríamos generando uno de tipo kerberos en nuestra organización vale y todo lo que no sea si coincide con el tlm y tal pues sería posiblemente un paz de hash vale pues fíjense que lo demás es todo igual entonces podemos atribuir que encima hemos detectado la extracción de comandos de ntc edit y de la sam y encima la propia herramienta es un paz de hash que también hemos detectado porque nuestra organización nos lo permite quiero recalcar bien eso porque a lo mejor tú puedes decir vale el indicador de compromiso es que siempre es ntlm que siempre la clave es 128 y que el mlm package name sea este y ya está y no hay problema y a lo mejor te genera un montón de falsos positivos porque casualmente en tu aplicación en tu organización pues hay un montón de tipos de autenticaciones distintas entonces siempre hay que centrarse este es algo que un indicador de compromiso que tiene requiere pensar mucho porque tienes que sacar fuera de la regla todo lo que para ti es listo para en ese caso pues por eso digo que es muy importante saber qué es lo que tienes en tu red y cómo funciona vale no es la primera vez que veo un montón de organizaciones que tienen un montón de fallos de inicios de sesión que ni siquiera controlan y no saben por qué se están ejecutando y a lo mejor pueden ser pues por tareas programadas que están arco de hadas y que cada dos por tres intentan autenticarse con unas credenciales que han cambiado y tienen ahí tropecientos y pico eventos de login fallidos y no lo saben y encima esas credenciales se transmiten por muchas de esas credenciales quedan indexadas en los logs y son transmitidos por tanto si un atacante intercepta los logs o los puede ver pues también puede coger las credenciales de las tareas programadas así que por eso te digo que hay que tener mucho cuidado con eso entonces aparentemente podemos tener un login nosotros aquí de tipo de tipo para dejar en este caso que podemos hacer también para que quede claro vamos a hacer otra prueba vamos a ver si podemos iniciar por escritorio remoto vale la ip de nuestra máquina es ésta y vamos a intentar así hacer aquí un escritorio remoto y vamos a meterle esto aquí que es el windows lo cortamos por escritorio remoto supongo qué sería ésta no se me dé brilla se dio por equipo por esquitorio remoto no me vayas a dar ahora problema bueno así se escribir todavía no vale la 14 y bueno lo único que está administrador pero bueno vamos a intentar hacer con usar el vídeo de que no creo que sea este problema pero bueno no entonces vamos a equipo no perdón y ps propiedades que a lo mejor se quitó vale no está activado aquí el rollo vale pues vamos a lograr un momentito aquí se puede lograr con administrador supongo que sí poder lograr como administrador vale perfecto en remote tendremos que activar esto precisamente para poder acceder por quito de remoto que se desactivó a la hora en la que nos unimos al dominio y ahora sí podemos lograr nos contraseña password 1 1 está pasando aquí en nuestra cuenta barra velloda vale o tampoco está de esa pronunciación más bueno tenemos que darnos permiso al usuario de yoda de escritorio remoto vale nada sobrado veremos aquí server manager venimos a tools venimos director y usuarios y grupos y al usuario de yoda lo añadimos al grupo de remotes no sé cómo se describirá en inglés remotes de stop users perfecto perfecto venimos aquí venimos aquí aquí perdón y volvemos a iniciar sesión más opciones de otra cuenta hacemos sabi corp barra de yoda password 1 y para adentro tampoco si soy usuario administrador y además tengo el rollo por qué no puedo el arroyo del firewall quizás hay que darle permiso de rdp ya se lo diga también está mañana tampoco me interesa que tenga el fervor puesto así que da igual se lo voy a ves si vengo aquí a bellota y ser propiedades remote de esto tal no esto también ver off en ver off remote de stop user y está dentro de administrators y domain users domain admins también por si acaso da igual no vale de una tendré que relojar quizás bueno no sé si tendré que relojar voy a cerrar sesión aquí por si acaso cuando tiene vale y volvemos a darle aquí al escritorio remoto por él lo voy a recibir directamente no tengo que poner barra i vale de una vale ya hemos logrado a nuestra máquina unida al directorio activo por escritorio remoto que es lo que debería pasar que es lo que debería pasar cuidado que debería haber un cambio aquí en los blogs debería cambiar esto de aquí ya no debería ser un login de tipo 3 debería repito debería haber 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 hecho el tipo 3 igualmente vale 18 aparece un 14 que es el que acabamos de hacer ahora supongo porque veros también igual y será de tipo 3 igualmente vale no pasa nada debería ser de tipo 10 efectivamente pero como estamos en dominio y esto al fin y al cabo es no sé si el tipo 10 se aplica a una cuenta usado unida en dominio porque si la cuenta es local siempre da que genera un evento de tipo 10 100% real no fake pero como esta cuenta está unida el dominio al fin y al cabo está que está encapsulando el escritorio remoto dentro de uno de tipo 3 a nivel de red no no sé hasta qué punto pero bueno debería ser el tipo 3 de tipo 10 igualmente seguimos teniendo lo mismo vale entonces bueno vamos a meterle caña al indicador de compromiso vale para cerrar para matar dos pájaros de un tiro entonces vamos a meterle aquí al moda x terro para generar nuestro indicador de compromiso aquí y vamos allá lo veamos aquí con las credenciales bueno si me deja claro y aquí metemos la misma contraseña perfecto el campo de que fue lo que pasó si se sigue escuchando y se ve todo es que todo va bien este se los estás con y vamos a editar el 04 punto windows vale entonces vamos a generarlo aquí arriba y reaprovechamos ya la lógica esta de este de esto y metemos aquí esto nos quitamos aquí esto de medio perdón ahora y aquí lo que va a cambiar el rollo aquí tenemos que cambiar la descripción para tenerlo bien apuntadito detección de paz de hash por ejemplo el event id va a ser el 4624 porque es un login correcto suena exquisito las teclas de ese mecánico me alegro me alegro todo el mundo a todo el mundo le gusta a ti es un rey ser blaga blanco y lo puedo creer ahora mismo no me acuerdo lo tengo que tener por aquí a ver teclado si el rey ser blanco y está muy guapo me gusta como suena hace mucho ruido pero me gusta vale entonces tenemos el filtro del 4624 lo tenemos aquí no podemos filtrar por el usuario billota eso da igual pero vamos a utilizar esto vamos a utilizar el autenticación paquete package name que se llamará ntlm lo reutilizamos por aquí borramos esto aquí ponemos ntlm el siguiente es el otro valor que cambia que es el que y lent que le tenemos que poner 0 no ser uno perdón 128 and keilen y esto lo copio y lo pego porque a lo mejor me equivoco y después empieza a fallar la detección de la regla y me vuelvo loco de por qué y al final es porque no escribir en 128 bits y por último bueno vamos a meterle lo compro ser name el package name esto da igual podemos ponerle cualquiera de los dos campos vamos a ponerle lo compro ser name solo vale entonces nos podríamos añadir otro campo más que se llamará and vamos a copiar todo esto igual igual comillas comillas espacio y aquí le vamos a poner de nombre pues el que acabamos de copiar el m process name tenemos por aquí y el que le vamos a poner es el ntlm ssp lo pegamos por aquí y aquí ponemos pues vas dejas detectado pero bastante has detectado vale que vamos a hacer con esto esto vamos a dar por hecho de que esté funcionando vamos a coger este hash y vamos a definir ya la regla de alerta de slack vale que son estas de aquí abajo básicamente por recordarlo estamos definiendo un bucle en los tas el bucle filter que por cada evento que va pasando por la cola de los tas que es el que procesa los eventos lo va analizando en este caso cuando pasa un evento vale le va a preguntar ese evento porque es un if le va a preguntar qué tipo de idea eres si eres un 4624 me haces lo que está aquí dentro de este contenido y el siguiente y que pregunta es tienes el autenticación página igual a esto el que el en igual a esto y el process name igual a esto pues si eso es así añádeme dentro del evento un tag que se llame pas dejas entonces el tag es un array de montón de valores entonces aquí abajo le pregunto si perdón aquí aquí vamos a copiar y pegar y le pregunto por el mismo tag si el pas dejas por ejemplo un tabulador citó por aquí si el pas dejas está dentro de tax pues me cambia el contenido de estos campos y estos campos inicialmente están a cero sin ningún valor y ya aquí yo pongo el valor de la alerta en este caso la misma que copiar aquí arriba lo vamos a hacer ahora vamos a subir vamos a subir detectado este venimos por aquí y santam santam hay dos que se llaman iguales pues entonces será este tenemos que poner el mismo valor del tag porque si no no lo va a encontrar para el dejas detectado y me dice que el 3 se llamará esto y el campo que le vamos a dar es el sap y el logo y de que aquí no va a ser el sabio sino que será el target el logo ni de se ha detectado un más dejas vale entonces esto lo que va a hacer es la lógica después nos va a enviar estos tres campos a nuestro slack y el slack pues lo tendremos en el móvil o el slack o telegram depende de lo que quieran yo lo veo más fácil con slack así que lo he hecho así entonces yo tengo el slack instalado en el móvil y me sonará una alerta a las 10 de la mañana cuando de un sábado cuando alguien haga un paz dejas y esta es la información que nos va que me va a llegar al slack me va a llegar la descripción se ha detectado un paz dejas el tipo de paz de sea el tipo de alerta para yo tenerlo en cuenta y este campo adicional y este target lo con ida y este campo es este de aquí está el target lo con ida aquí para que quiero el target lo con ida porque si se acuerdan yo después puedo buscar en el en todos los blogs que tengo y todos los ataques que ha hecho el programa el atacante con esa misma sesión de inicio de sesión tendrán todo es el mismo sap lo con ida como vimos en los directos pasados entonces además de alertarme de que me han hecho un paz dejas también me está dando el id de la sesión para buscar qué más comandos y qué más cosas ha hecho el atacante porque vamos a hacer otra prueba y esta prueba va a estar guapa primero que nada vamos a hacer una una apuesta una apuesta bueno no está retro pero bueno vamos a iniciar una predicción para ver si yo ahora le doy un restart a esto y esto funciona de una vale así que vamos a iniciar una predicción aquí guapa e iniciar predicción vale predicciones anteriores los nombre de la predicción detectaremos más dejas a la primera debería estar yo de modo casi me pilla mejor aquí donde sabe que donde sabe ya le echaremos un vistazo ahora mismo tampoco es que necesite uno pero 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 lo tengo en cuenta vale pero bueno también sale está ahí de vacaciones de vacaciones de extremo obviamente resultado uno como sí yo me ofrezco con amor ahí te lo tengo en cuenta de que se agradece el resultado como sí sí coma nos fumamos uno de los buenos como un resultado como no pues no fuimos a la verga periodo de participación pues un minuto estamos por seco este nombre no cumple con nuestras directrices de contenidos como pth pth vete tú vas a ver si es un insulto bueno para dejar de igual así mismo este como este nombre no cumple con nuestras directrices de contenidos pero por qué no ver si puse 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 al v y lo que me bueno vamos a poner funcionará la primera porque no me deja funcionar la primera entendido tampoco puedo y si cambió esto por una p apos y era la verga el a l v lo lo no lo pilló le puse a la p con b d d d d d vale pues mientras que eso yo voy bueno nada esperamos aquí un minutito y hasta no hay más vale recordemos vale voy ahora a coger esto que esto ya debería estar voy a revisar lo voy a revisarlo para no cargarla y perder todos los puntines tic aison en el tlm 4624 vale esto es esto y esto es igual a esto vamos a ver que lo escrito bien en el tl hubo aquí había un espacio de cuidado este espacio casi me muere casi me mata que digas me muere para dejarse detectado hasta vale perfecto volvemos por aquí vale el tag está no sé cuánto puedes dejar detectado puedes dejar estar bien lo con y de todo el rollo 500 puntos o cuidado ojo cuidado vale qué es lo que iba a ser yo antes de cagarla ah vale pues ya tengo que lograrme directamente en el slack un momento rápido para poder verificar que todo va bien la login conectarse a slack vale no saco un momento de la de esto que tengo que poner aquí unos datos confidenciales ahora terminó la predicción no todas estas vale lo que arma aquí con el correo y tengo que poner el código que me da mira un pente ser está en directo a ver si lo pillamos y le hacemos una raíz de cita vale esto por aquí y tal 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 vale comprobando código para estamos ahí iniciando tres hunters perfecto aceptamos todas las cookies no por saco vale no sé si esto podré si me cogerá el toque en aquí de un lado para otro como que no quiero la cosa y así puedo cerrar esta ventana funcionará si no actualizamos vale sí perfecto parece ser que si lo vayó bueno cerramos aquí no metemos aquí en el canal citó de 30 ante imperfectos boxe vale de una elegir el resultado de la predicción o sea todo el mundo apostando que sí cuidado ojalá ojalá 4 total de votante todo se agradece se agradece la implicación se agradece se agradece que la gente haya votado salades servicio los estás vamos a ver si no lo fumamos a tiempo va a ser un time menos f de bar los los estás los estás plane punto lo vamos a esperar a que reinicie el servicio debería arrancar a la primera y desde que haga el pase de hash ojo cuidado ojo cuidado voy a hacer otra cosa también que quería hacer y es dentro del windows server que esto lo tenemos que hacer rápido para poder hacer la prueba que viene a continuación si por el dólar venimos aquí al editor de política de grupo local security police y aquí tenemos que activar la auditoría de acceso a objetos no el tracking de procesos tracking de procesos y en dos en el lb en el visor de eventos el visor de eventos deberíamos ver eventos de tipo 4688 que es de que se ha creado un proceso básicamente venga rápido corre que nos quedamos sin tiempo corre se nos cae la licencia bueno necesita esto un poco de fueguiño no lo que veo bueno esto funciona bien no apretado por tanto vamos bien vale esto lo vamos a cerrar bueno esto sigue aquí a su rollo vale ahora que vemos tenemos aquí 47 46 no sé cuántos vamos a abrir aquí un cmd esto genera un evento si genera un evento 4 6 8 8 perfecto vale ya no nos interesa fuera vale nos centramos aquí en el slack y hacemos un pase de hash qué es lo que debería pasar vamos a venir aquí a nuestro cali llegó 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 el momento llegó el momento de la verdad 50 de 100 no te creas esto es un 25 de 100 nada se viene se viene deberíamos hacer un pase de hash que es este y esto que debería hacer debería loggearse con el windows server y debería pasar por nuestra configuración debería ser un match con la inteligencia con el ioc y debería meterse dentro del tag y después de meterse dentro del tag debería enviarse a slack así que se viene gente se viene espero que funcione bien y nada venimos aquí damos enter funciona el pad de hash perfecto venimos aquí esperamos un poco ojo ricard 524 gracias por ese seguido 10 se agradece llegará no llegará tarda un poquito pero no tanto me cago en la leche está tardando demasiado está pasando que está pasando bueno vamos a empezar a ir revisando por si acaso por si acaso vamos a lograr aquí como quien nos dice la cosa vale bien tenemos esto vale tenemos esto aquí debería haber un tag supongo está esta 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 pasando aquí está añadimos tag vale no funciona porque no funciona no funciona hoy día por qué vamos a ver qué fue lo que pasó vale seguramente se me fue algo si yo igualmente le digo que si se llevan los puntos igualmente no porque todo el mundo votó que si no pasaría nada digo yo no hola qué haces pues mira estamos hablando de ciberseguridad y en concreto de blue team informática ciberseguridad y blue team pero bueno si no fumamos 1 completar predicción no pasa nada puntines para todos vale vamos a ver por qué no fallo ahora porque falló esta mierda vale este es el log en este lgm sí ahora sí que me quedo me quedo esto fuera porque no generó ni el tag y de 4 624 para que ntl m ntl m sí efectivamente el siguiente es el que el en de 128 Puede ser que sea por esto, no, no tiene sentido que sea por esto, por el PackageName que sea de 118. Esto, el KeyLend que es de 128, sí, efectivamente. Y el otro que es el LogonProcessName, es ntlmscp, y el LogonProcessName, que es ntlmscp, y donde está el 5, 4624, ntlmscp, 128, lo único que me raya es este tipo de valor, que no sé si es un valor string, que seguramente sea un string, no, está el 128, aquí, 128, y es un string, pues ya está, no, está el problema. 4, 6, 2, 4, vale, 4, 6, 2, 4. AuthenticationPackageName, ntlmscp, 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 ntlms vamos aquí de ant a ant el 6 está bien cerrado no está bien coordenado vamos a darle un restart, me parece muy raro la verdad bueno somos 14, la gente está cansadita pero bueno aquí seguimos, vamos a dar un tail por aquí no, esto no llego ni de coña parece que me resulta exageradamente raro que no haya funcionado pero bueno vamos a parar que termine de reiniciar y si no de todas formas lo voy echando vistazo yo ahora metiendo tal in un docker para testear más shells si quieres luego te puedo pasar un pastebin para que pones lo de las reversales oye como quieras tío lo meteré ahí en la lista de cosas que hacer y le echaremos un vistazo más pronto que tarde 4, 6, 2, 4 pero por qué no lo pillo si está todo bien bien starting server port vale bueno vamos a repetirlo otra vez porque no me quedó claro exit, 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 fuera vamos a otro impact ahí como que no quiero la cosa cerramos y le damos otra vez tampoco lo pilla tío pero qué está pasando bueno esto es ir probando hasta que nos quedemos aquí no, 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 0, 4 no, 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 no very much days de estos 400 404 no hay más vale pues vamos a dar al final no deja de ser una capa más seguro que se puede agitidir de alguna forma pero ya sabes si nada entre más capas metas mejor tíos a la clave como bien dices no sé te voy a ver si puedo colar un anuncio y les aparece alguien es lo que esperamos a que el que iban a hacer el host hace el host hace se reinicie cuando alguien le ha saltado el anuncio o le está saltando porque hay veces que hacer lo que le da la gana y no salta pero bueno por si acaso para esto ya está reiniciando vamos a ver si podemos terminar antes de las 7 van a arrancar los estás perfecto y vamos a probar otro parte dejas por un momento me asusté pero no me salió siempre sale siempre sale auténtica son package name vale funciona o no funciona ya de una jodida vez y 48 fue esto no todavía no ha llegado al padejar supongo ahora sí ahora sí carajo y por qué no llegó tío hay algo no le estaba gustando del ntl ms de mierda no estaba gustando no entiendo por qué pero bueno vamos a tener que cambiar esto porque esta detección es una basura hay que ponerle un algo más vale hay que ponerle pues el key length le vamos a poner que el key length si puede ser la clave key length 128 y lo vamos a volver a repetir por si acaso vale perfecto de una reiniciamos una última vez y nos la jugamos ahora ya tenemos por aquí vale para dejarse lo tenemos por ahí para dejarse detectado así que perfectísimo dónde está el combo ahora miramos el combo vale el combo espero que funcione para estos últimos 10 minutos pero seguramente que sí vamos a ver porque hay veces que microsoft te dice que los los ides se relacionan entre unos y otros y al final te comes una buena por qué no porque no porque no porque no se relacionan entre ellos vale suele pasar entonces si esto funciona lo dejamos así con esas dos con el ntl m y la longitud de clave de 128 y así se queda y ahora intentamos el segundo combo vale de hecho voy a ir preparando el combo vale vamos a meter aquí una pestaña vamos a duplicar y que vamos a buscar aquí vamos a buscar un evento 4688 que es que se crea un nuevo proceso venimos por aquí venimos por aquí venimos por aquí venimos por aquí editamos el filtro metemos un 4688 tenemos que quitar toda esta basura de hecho voy a crear una búsqueda nueva porque voy a tardar menos esto donde era aquí no se ve cuiris no donde era esto por dios bueno estamos una corona porque pasa nada ha dicho el target creo que sí me vale incluso bueno tenemos el target vamos a meterle el new process name vamos a meter el command line y aquí que tenemos tenemos el binario que ejecutó y el parent el parent también para empresas también también lo necesitamos y el usuario el usuario administrador local tal los administradores local tal vamos a revisar por último que esto esté bien para el administrador y tal vale perfecto ya tenemos el combo vale vamos a mirar si esto funcionó bien vamos a repetir nuevamente un pack de hash y vamos a ver con este escritor remoto esto no me interesa perdón vale estamos aquí vale starting on por 50 44 está funcionando bien y vamos a probar el último pase de hash del día probamos tenemos el aquí impresionante actualizamos por aquí ahora tenemos dos y deberíamos tener otras dos vale efectivamente tenemos más vale ya lo tenemos detectado bien bien buena esa gente buena 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 lo tenemos lo tenemos y además tenemos las alertas aquí tenemos que ha habido un pack de hash en el host el pack de hash y el detail el detail es la sesión la sesión del usuario hay varias sesiones porque en este caso el pack de hash pues como que se loguea varias veces no entonces cuál es la cosa que nosotros reutilizamos ojo cuidado a ver si funciona como digo microsoft hay veces que se fuma cinco borros y nos dice que solamente se fuma uno y se fuma cinco si nosotros venimos aquí y metemos un juan mike por ejemplo metemos un netstat-anv por ejemplo para ya está tranquilo qué tal juan y hacer cómo estamos vale ya está conexión en este estado hombre 4 vale me lo cargué no pasa nada pues nada está con esos dos comandos no vale vale imaginemos que el atacante aquí en su reverse el to crema se ha puesto se ha ponido iba a decir se ha puesto a hacer comando es el solo no es un guama y su netstat vale pues qué podemos hacer cuida cuida vamos a pillar por aquí como vemos aquí lo aparece como mimikatz pero bueno esto es cuestión de cuestión de de parsearlo tenemos que arreglar esta movida también porque se ha ejecutado ciertos comandos aquí que no nos pone como que de mimikatz por la regla que creamos en su momento que hay que revisar vale pero vamos a nosotros no nos interesa esto que sabe que se ha generado tropecientos nos interesa esto alguna de estas ideas algunos de estos ideas vale tenemos aquí un como se llama una lista de comandos que se han introducido en el equipo porque son 4 6 8 8 creaciones de servicios creaciones de procesos perdón pero qué pasa que si nosotros vemos aquí hay una parte que podemos filtrar por el target target logo idea en el target logo ni de ello puedo filtrar por aquí aquí podemos nosotros intentar poner el mismo target que teníamos aquí el 6 y no sé si este nos sirve pero tenemos que ir probando con alguno de ellos vamos a ver si lo tenemos y si esto funciona o me estoy fumando yo un porrillo a ver vamos con el siguiente no hasta 54 para nos quedan un par de oportunidades no será lo mejor con el sap y 54 está las hay 50 vamos a ver si es el sap vale que puede ser que sea el sap y dar query dsl no va a ser vamos con el sap y otra vez tampoco me da que microsoft me va a dejar en evidencia una vez más tiene toda la pinta pues sí efectivamente nos ha dejado en evidencia por qué porque nosotros hemos introducido aquí unos comandos netstat y huamai que los hemos introducido desde la sesión hoy perdón nuestro ese rapo ya no me interesa lo hemos introducido desde la sesión de la propia reversión o cuidado por lo tanto debería estarnos sincronizando con el paz dejas que hemos visto antes vale entonces vamos a volver a repetirlo porque no me fío vale nada voy a dejar todo esto como estaba aquí simplemente le voy a poner que me añada el taje este para filtrarme bien esto y lo voy a poner en los últimos cinco minutos para que se me vayan todos estos blogs de mierda que no los quiero por aquí vale en este caso un poquito menos quizás los últimos cuatro minutos vale perfecto y ahora tiramos de aquí otro partejas vale nos genera un parte de haces aquí ponemos guamai vamos a poner una rp de menos a por si acaso podemos poner un tir también en este caso quizás el dir no era la mejor opción pero bueno es un respeto a los blogs exacto sí 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 bueno esto lo vamos a dar aquí haciendo sus movidas y vamos a venir aquí aquí ya deberíamos empezar a ver primero hemos generado las alertas hay 45 mensajes nuevos pero bueno a ver cuidado bueno tenemos las alertas aquí eso da igual y tenemos ciertos comanditos aquí vale entonces a nosotros lo que nos interesaba de aquí era que en esta visualización que es el lo la sesión del pase de haz la que nos alerta de que se ha generado un pase de haz nos da aquí un target logo nivel que no sé si ahora si es un target o un subject pero de que lo vamos a mirar a ver el subject que no es nada al target en este caso si es un target para el target es el que nos interesa efectivamente entonces aquí tenemos varios targets a los targets aquí targets entonces uno de estos targets tendremos que sustituirlo por el que nos pida aquí vale pero por ejemplo este netstat quien lo ha hecho porque aquí hay varias cosas vale aquí seguramente no lo podemos relacionar porque el netstat se está ejecutando como cuenta de equipo porque lo está ejecutando ojo cuidado porque aquí no lo está ejecutando el usuario por eso no nos está apareciendo no está coincidiendo el login porque no lo está ejecutando el usuario bellota que es el mismo usuario que está iniciando sesión aquí aquí lo está utilizando lo está logueando el nt authority system que por tanto ya no es el usuario bellota por eso estamos viendo aquí que estos comandos los está introduciendo el nombre del nombre del equipo es que entre comillas como el authority system vale entonces en este caso no nos valdría el juan más y vemos que tampoco el talle dice name está vacío precisamente por eso de hecho debería aparecer por aquí creador y tal creador del proceso y tal el logo pero bueno vamos a ver si podemos loguear lo de alguna forma logon y d lo que más lo tenemos por aquí target lo con ida nosotros tenemos el target en verdad así que vamos a ver si podemos loguearlo con algo vamos a venir por aquí voy a quitar todo básicamente a través de ver cómo asociar el pide a una conexión qué tal el directivo como estamos aquí terminando el día vamos a ver si podemos loguear esto con saber el sap jet logon y d al sabio no puede ser ni de coña 37 el proceso y d o será que aquí no se está utilizando este rollo perdón a ver este que es del usuario administrador si debería tener un logo ni debe que te si tiene un logo ni de tío luego luego target lo hombre hay algunos que tienen target y otros que no es por ejemplo ninguno de los comandos que hemos introducido que tienen asociado un target luego ni de por tanto nosotros como blue team no podemos relacionarlo con ninguna sesión lo cual es una mierda pero bueno si es verdad si es verdad que en estos comandos aquí en concreto a lo mejor no pero me gustaría ver qué pasaría porque aquí nosotros estamos iniciando sesión estamos iniciando sesión dentro de la reverse shell y estamos ejecutando comando dentro de la sesión dentro de la propia reversión pero si esto lo doy así y utilizo aquí estamos utilizando el paquete de esta forma si yo pongo si yo pongo la de la extracción la ejecución de comandos por ejemplo ésta que es lo mismo en verdad porque estás haciendo como una especie de paz dejas que ahora lo veremos si es relativamente lo mismo o no y el comando que le vamos a poner será un arp menos a y aquí vamos a cambiar de yoda a ponerle el password 1 y usuario de yoda y aquí le ponemos la ip que es la 1 y vamos a ver si no ejecuta el arp menos a menos a que es impresionante vale pone y natal arp menos a perfecto 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 vale vamos a venir aquí aquí supuestamente supuestamente digo yo si filtramos por tag hasta el tag aquí por paz dejas vamos a ver si podemos detectar otra vez nuevamente este paz dejas nuevo con el usuario de yodas que es a las 19 05 efectivamente ahora 19 05 perfecto 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 y vamos a ver qué nos dicen aquí los procesos los procesos debería haberse ejecutado un arp menos a perfecto que el usuario no nos aparece y nos da un salchín logo ides Cuidado y aquí tenemos la ejecución del comando efectivamente y tenemos otro y de entonces uno de estos ideas debería coincidir que en este caso en este caso es el mismo y si todo sale bien estos salchés estos tardes lo con ida o salchés lo con ida fíjate que aquí el target es bello da o sea está en la sesión de bello da por tanto deberíamos verla aquí alguno de estos campos debería ser como así es este a ver efectivamente es este aquí si podemos asociar el paz dejarse cuidado tenemos un paz dejas aquí que lo vemos aquí hemos detectado un país dejas donde el target lo con ida de la sesión coincide con este y aquí lo que nos está diciendo es que está ejecutando un comando este comando de forma pa y peada entre comillas no y esto se relaciona con el anterior con este y el mismo target es el subject del otro o sea que en este caso si podemos correglarlo se entiende esto espero que si la verdad si nosotros hacemos esto hacemos un un paz de hash y dentro de la shell del paz de hash ejecutamos un comando no somos capaces de loggear del cual loggear lo sí pero de llevar a cabo una detección y asociarlo al fin y al cabo no pero si hacemos esto si ejecutamos solo el comando mediante el cram ap sec si vamos a detectar el pase de hash que hace previo y la ejecución del comando que hace después así que mira perfecto para terminar el día de hoy así que nada perfecto ahí quedamos eso es un soltamos el micro y nos piramos así que bueno mientras voy cerrando las máquinas que ya son las ideas y tengo que salir quitando nada charlamos un poquillo cuántos somos somos 14 nos hemos mantenido un poquito así que bueno voy guardando sesiones por aquí finalizó la grabación también que la tengo por aquí y nada ojo y j flin se ha suscrito con prime muchas gracias por esa suscripción gente en especial a ti flin j flin no sé cómo se dirá pero vamos que espero que te muera la ciberseguridad y que aprendas mucho por aquí vale te dejo bueno a todos les dejo también el canal de youtube donde están subidos todos los canales de todos los vídeos que hemos estado dando en el curso entre comillas y todas mis redes también para que quieran estar atentos aviso por ahí de todo y además les recomiendo les recomiendo les recuerdo también que se pueden suscribir y también compren que será más barato versión mejorada vale le echaré un vistazo a 0x que tiene buena pinta bueno voy guardando todo esto finalizó también la grabación para poder subirla a youtube después saludos a la gente de youtube